Horóscopo de Virgo para hoy, sábado 4 de febrero de 2023 Piensa que debes esforzarte más si quieres lograr tus objetivos, Virgo. En los próximos días puedes tener una inyección económica inesperada. Si no tienes empleo, te va a salir algo interesante, pero no ahora mismo. Podrás conseguir nuevos ingresos si buscas trabajo de un modo diferente. Piensas que no necesitas la ayuda de los demás, pero deberías replanteártelo. Tendrás alegrías en el amor, vas a estar fenomenalmente bien. Si tienes pareja, tendréis detalles el uno con el otro, os irá muy bien. Habrá muchos cambios o novedades en tu vida sentimental y no te aburrirás. Solo te apetece un poco de tranquilidad, y es muy posible que hoy la consigas. Vas a tener una resistencia física y mental estupenda, nada podrá afectarte. Tienes algún pequeño altibajo de ánimo, pero en general te encuentras bien de salud. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día. ¡Suscríbete a nuestro canal!